Dio inicio al primer foro económico intermunicipal en la capital michoacana en donde se cuenta con la participación de los municipios de Zitacuaron, La Piedad, Zamora, Apaxingán, Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas y Tarímbaro. El gobernador del estado, Jesús Reina García, fue el responsable de inaugurar el evento donde destacó que estos municipios representan al 49% de la población y generan el 69.3% del Producto Interno Bruto. Entre los municipios de Apaxingán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Pátzcuaro, Tarímbaro, Uruapan, Zamora y Zitacuaro. Municipios que representan el 49% de la población michoacana y generan más del 69.3% del Producto Interno Bruto estatal. Enrique Jacob Rocha, presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, hizo énfasis en el papel de los pequeños y medianos empresarios y que ellos son la base para el desarrollo económico. Que pone en el centro de la atención al micro, pequeño y mediano empresario como uno de los elementos fundamentales de la acción de su gobierno. Ahí se inscriben iniciativas que el gobierno de la república está llevando a cabo, algunas ya en etapa de conclusión, algunas otras en plena marcha, pero que tienen que ver fundamentalmente con cambiar el entorno en el que se desenvuelve el empresario michoacano, el empresario del país, para poder alcanzar el potencial que tiene nuestro país y poder tener mayores tasas de crecimiento y una mayor capacidad de inscribir a México en el concierto internacional, en un momento ciertamente complejo, pero de enormes potencialidades para nuestro país. Carlos Galvez, presidente de Cana Sintra, sostuvo que deben de poner en movimiento al Estado para reducir la miseria y generar empleo. Ese reto dijo está en manos de la iniciativa privada. Pero si no logramos antes que nada que deseemos crecer, que deseemos poner en movimiento a este Estado y a este país, todo lo que viene después, sin actitudes de empresario, de afrontar los retos, de soñar, de contribuir con su trabajo y con su esfuerzo al bienestar de todos, generando el empleo. El gobernador del Estado de Michoacán, Jesús Reina García, fue el responsable de inaugurar el foro económico para noticiero Nuestra Visión América, Juárez Navarro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!